Esta tarde me encuentro muy bien acompañada por integrantes y representantes de Jóvenes por Oaxaca AC. Estoy hablando de Manuel Alvarado Morales y Eddie Kevin Vázquez Agudo, que vienen a platicarnos precisamente acerca de una actividad que van a tener ya el día de mañana. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes Evelyn. Pues el día de hoy venimos a hacerle la invitación más que nada al público en general a que se den cita en la colonia Lago Ramírez López, ya que llevaremos a cabo lo que es un concurso de murales. Una finalidad de intervenir una barda perimetral de la Escuela Primaria de Educación, que ha estado abandonada por años, y pues la finalidad de organizar ese tipo de eventos es tratar de darles alternativa a los adolescentes, a los jóvenes, de enfocarse en lo que es el arte, en la cultura, en todo este tipo de actividades, y pues evitar que se vayan malos pasos, las adicciones, la delincuencia. Entonces, mediante estos tipos de actividades pretendemos erradicar un poco esta situación. Claro, y que también, y hay que mencionar que es un entorno familiar. Esta convocatoria ya salió, digo, semanas atrás, el día de mañana van a iniciar las pintas de estos murales, y tengo entendido que el día domingo entonces se va a hacer la premiación. Bueno, así es, el día de ayer se desarrolla como tal la convocatoria, inician a pintar ya mañana a partir de las 8 de la mañana, van a estar pintando prácticamente todo el día de mañana, y el día domingo igual, por la misma hora, las 9 de la mañana, ya se continúa con la actividad para aquellos que todavía no finalicen su obra y necesiten continuar el día domingo. Tenemos programada la premiación del concurso el domingo a las 3 de la tarde. Domingo a las 3 de la tarde, a partir de las 10 de la mañana, va a haber actividades artísticas, culturales, que en este caso estamos hablando de exposiciones de hip hop, de rap, de big box, de BMX, de parkour. Entonces, se van a desarrollar esas actividades en el día domingo. Ok, para que también la gente esté enterada, no únicamente va a ser la pinta y la premiación, sino que va a haber un programa completo durante estos dos días. Kevin, me gustaría que nos contaras aproximadamente cuántas personas, cuántos muralistas van a estar participando. Sí, pues tenemos alrededor de 30 bocetos que ya están aceptados para el día de mañana. Así que son 30 artistas, unos en equipo y otros individuales. Y aparte son los cantantes, los de beat box, los de rap, los de hip hop, los que van a hacer este parkour de BMX, pues son alrededor de 80 jóvenes que los que van a participar el día de mañana y el domingo también. Claro, los que se van a estar sumando a esta actividad. Importante también para aquellas personas que nos están viendo y que quizá tengan la iniciativa de participar en algunos de los próximos, ¿dónde pueden obtener esta información? ¿Tienen alguna página donde puedan consultar los detalles? Nos encontramos en Facebook como Jóvenes por Oaxaca o pueden contactarnos directamente al 951-103-2149. Es donde ahí nosotros podemos brindarle información respecto a todas las actividades que realizamos como asociación civil. A eso precisamente, Iba. ¿Cuáles serían algunas de las otras actividades que están desarrollando como asociación? Y sobre todo, ¿cuál es uno de los principales objetivos de esta asociación? Pues ahorita tenemos en la mano una convocatoria que empezó el día de ayer que es sobre la recolecta de juguetes para el 30 de abril, Día del Niño, para beneficiar a las partes altas de la colonia de la Agencia de Santa Rosa. Ya que hasta ahorita vemos que en las partes altas son las zonas marginadas donde vemos niños todavía descalzos. Así que, a ver si nos apoyan para la colecta de juguetes que va a ser este, se pueden, este, los esperamos en Alcalá y pueden llamar al número de 951-197-6814 para más información. Ok. Y en dado caso, digamos que alguien que quiera estar, sumarse a esta iniciativa también de donar un juguete, el día de mañana podrían llevarlo ahí, se podría hacer la recepción. Sí, de hecho, este, la finalidad es también como contactarnos previamente también para que no, este, por lo general como todos nos dedicamos también a otras actividades. Esto lo hacemos, este, en nuestros ratos libres, ¿no? Porque cada quien tiene sus actividades, los que estudian, los que trabajan. Pero sí, entonces, previo al centro de acopio, pues está, como ya mencioné mi compañero, en Alcalá 802. Se pueden comunicar a cualquier número que le dio mi compañero, al 951-103-2149. Es una colecta que la venimos realizando desde hace cuatro años, ese ya es nuestro cuarto año consecutivo que la realizamos. Entonces, pues pedimos el apoyo en tanto juguetes nuevos, usados, con características de que no existen a la violencia, no existen a la violencia, no juguetes bélicos, médicos, incluso aceptamos lo que son, este, alguna golosina, dulces, piñatas, o algún, este, artista, alguna persona que quiera dar, regalarnos un parte de su tiempo, dando alguna actividad infantil, pues es bienvenida. Como lo hizo mi compañero, por lo tanto nos dedicamos a atender los sectores vulnerables aquí del municipio de Oaxaca de Juárez, y pues como lo hacemos, mediante el apoyo de la sociedad civil. Manuel y Edi, pues enhorabuena por esta iniciativa que han tomado en beneficio de los jóvenes, de las niñas y niños, así que pues ojalá para todas las personas que nos estén viendo se puedan sumar también a esta iniciativa, donar los juguetes, pues para llevarles felicidad a todos los niños, este, el próximo 30 de abril. Así es. Pues muchísimas gracias, les agradezco la visita, y nuevamente recordar los horarios nada más del día de mañana y el domingo, y el lugar donde se va a estar llevando a cabo este concurso. Ok, la actividad de vinencia el día de mañana a las 8 de la mañana, en la colonia Lario Ramírez López, es precisamente donde está la primaria educación. Entonces ahí estamos a partir de mañana, a las 8 de la mañana, finalizamos el día domingo a las 3 de la tarde, que en este caso es la premiación. El evento urbano como tal es el día domingo, el día domingo, entonces los esperamos ahí en la colonia Lario Ramírez López. Perfecto. Manuel, Edi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.